Por el incremento de la violencia intrafamiliar en el municipio de Arauca, la Policía Nacional ha iniciado una campaña denominada Patrulla en Casa. La comunidad podrá llamar al número del cuadrante o número de emergencia 123. Estamos manejando la estrategia que se llama Patrulla en Casa. ¿Qué consiste esta Patrulla en Casa? Visitar puerta a puerta en diferentes sectores de los barrios de aquí en la ciudad de Arauca, socializando con las familias en la lucha contra la violencia de género. ¿Qué está pasando, Carlos? Que por el aumento preventivo, obligatorio que estamos viviendo a nivel nacional y en este departamento, mamá, papá, abuelos, niños, todos estamos en confinamiento compartiendo en la casa. Entonces, ¿qué está pasando? Que estamos viviendo el momento que la intolerancia, por falta de la intolerancia, se están viviendo problemas de violencia intrafamiliar. ¿Qué queremos? Que aprovechemos en familia este esparcimiento que estamos en nuestras casas con todas nuestras familias, e inventando estrategias con nuestros niños, con nuestros abuelos, con nuestra mamá, para que juguemos, para que esto se comparta en una parte de armonía, de diálogo y de comprensión. La Policía Nacional en Arauca recomendó a la comunidad que, si observan un caso de violencia intrafamiliar, deben de denunciar de inmediato ante las autoridades competentes. Cuando vemos algún caso de violencia intrafamiliar o violencia de género, estamos sensibilizando a las personas que denuncian, que denuncian. En caso de que sea un caso extremo, tenemos varios casos de violencia, violencia física, violencia psicológica, violencia virtual, violencia económica y violencia patrimonial. ¿Qué queremos? Que por favor, en este aislamiento preventivo, hombre, aprovechemos entre familias, compartamos. Esto va a pasar con la bendición de mi Dios, vamos a pasar, vamos a salir de esto. Siempre nosotros los confiamos, somos muy luchadores, muy luchadores, con la bendición de mi Dios vamos a pasar de esta situación. Igualmente los invitamos a que alguna persona sea víctima de violencia de género, violencia intrafamiliar, denuncia en la línea 123-155 o la línea 155. En el departamento de Arauca se han incrementado las denuncias por violencia intrafamiliar y por eso se ha lanzado esta campaña. Claro, Carlos, hemos visto casos que se están aumentando las denuncias porque está yendo mucha violencia por la falta de comprensión, de tolerancia, pero entonces, gracias a Dios, no ha sido un caso de trascendencia. Hemos llegado inmediatamente con las patrullas, hemos hecho la orientación, el acompañamiento y la sensibilización tanto a papá, mamá, igualmente niñas, niños y adolescentes. Porque lo que vivamos en nuestras casas, en nuestro hogar en estos momentos va a ser reflejo de nuestros hijos, van a mirar lo que está sucediendo. Entonces, ¿qué queremos? Que por favor, si tenemos un problema, alguna situación, el papá y mamá, venga, dialoguemos aquí, que no escuchen los niños, que no vean esa violencia, para que no crean esa violencia desde pequeños, si ellos van creciendo. Lo que hagamos nosotros como padres, son el ejemplo de los niños. Entonces, no leemos eso de ejemplo a nuestros hijos. La campaña La Patrulla en Casa se ha iniciado en todo el municipio capital con el fin de evitar nuevas agresiones en los diferentes hogares araucanos. La patrulla en Casa se ha iniciado en las agresiones en las agresiones en las agresiones. La patrulla en Casa se ha iniciado en las agresiones en las agresiones en las agresiones en las agresiones. La patrulla en Casa se ha iniciado en las agresiones en las agresiones en las agresiones. La patrulla en Casa se ha iniciado en las agresiones en las agresiones.